Hola amigos, bienvenidos a su canal Recetas Naturales y Efectivas. Hoy vamos a hablar de los alimentos que son ricos en vitamina E. La vitamina E no es algo que se le agrega a tu loción o acondicionador. En realidad es un nutriente esencial que hace más que nutrir tu piel y cabello. La vitamina E es un poderoso antioxidante que brinda una variedad de funciones antiinflamatorias y destruye los radicales libres para proteger tus células del daño oxidativo. Además, dado que la vitamina E fortalece el sistema inmunológico, su deficiencia puede hacerte más propenso a enfermedades, infecciones, enfermedades inflamatorias, así como a problemas de la vista y debilidad muscular. ¿Cuánta vitamina E necesitas? El valor diario recomendado de vitamina E para personas mayores de 14 años es de 15 miligramos. Por lo general, puedes obtener esta dosis diaria de vitamina E a través de una dieta equilibrada. También puedes tomar suplementos orales, pero debes tener cuidado. El exceso de vitamina E puede crear efectos secundarios. Para asegurarse de tener la cabellera más brillante y abundante, una piel flexible y suave y un sistema inmunológico formidable, te recomiendo que consumas los alimentos que a continuación te menciono y que son ricos en este nutriente. Trucha Un filete de trucha de 3 onzas proporciona 2 miligramos de vitamina E. El abulón contiene aún un porcentaje más alto, 3.4 miligramos en la misma porción. El salmón no se queda atrás y también es una de las mejores fuentes de ácidos grasos omega-3, antiinflamatorios, vitamina D, potasio y vitamina B12. Otros pescados ricos en vitamina E son el atún enlatado y el pez espada. Langostinos Ciertos mariscos proporcionan una cantidad decente de vitamina E. Por ejemplo, una porción de 3 onzas de langostinos, que son alrededor de 12 langostinos, proporcionan unos 2 miligramos. El cangrejo azul, los camarones y los cangrejos de río, también proporcionan alrededor del 12% del valor diario, junto con nutrientes como magnesio, calcio, zinc y vitamina B12, que son necesarios para la producción de energía y la conducción de los impulsos nerviosos. Semillas de girasol Las semillas de girasol son una rica fuente de minerales como hierro, zinc y selenio, un mineral esencial necesario para muchas funciones enzimáticas. También son ricos en vitamina E. Un puñado de una onza contiene alrededor de 10 miligramos, que es 2 tercios del valor diario recomendado. Curiosamente, aunque las semillas de girasol son una de las fuentes más ricas de vitamina E, la mayoría de las otras semillas solo contienen cantidades mínimas. Calabaza moscada La calabaza moscada es una de las favoritas de otoño e invierno. La pulpa dulce y cremosa está repleta de vitamina A y antioxidantes como el betacaroteno, que favorecen la salud ocular. Una taza de calabaza cocida también proporciona 2.6 miligramos de vitamina E. La batata contiene menos vitamina E, pero también es una forma nutritiva de trabajar para cumplir con los requisitos dietéticos de este antioxidante. Aguacate Los aguacates son amados por su deliciosa cremosidad, alto contenido de potasio y grasas saludables. Son particularmente ricos en grasas monoinsaturadas, saludables para el corazón, características de la dieta mediterránea, y se sabe que reducen el riesgo de enfermedad cardiovascular. Los aguacates también tienen un alto contenido de vitamina E, con poco más de 4 miligramos por aguacate, que es aproximadamente el 28% de la ingesta diaria recomendada. Mango, kiwi y mora Los mangos, el kiwi y las moras también tienen un alto contenido de vitamina E, y cada uno proporciona aproximadamente el 10% del valor diario recomendado. El kiwi y las moras también son fuentes excepcionales de vitamina C, que reduce el daño oxidativo, ayuda a prevenir enfermedades y limpia los desechos celulares. Aceite de germen de trigo El aceite de germen de trigo se elabora presionando la porción de germen de trigo integral para extraer el aceite. Este aceite con sabor a nuez está repleto de vitamina E, que contiene 20 miligramos por cucharada, eso es el 133% del valor diario recomendado. El consumo de trigo integral, un carbohidrato complejo, nutricional, también le dará una dosis decente de vitamina E, aunque ciertamente diluida. Aceite de oliva Hay muchos aceites de cocinas que tienen un alto contenido de vitamina E. El aceite de germen de trigo encabeza la lista, pero el aceite de avellana, el de almendras, el de salvado de arroz, el aceite de semillas de uva, y el aceite de semillas de girasol, son fuentes especialmente ricas, que contienen al menos el 35% del contenido de vitamina E por cucharada. En el aceite de oliva la concentración de vitamina E es más baja, unos 2 miligramos por cucharada, pero como componente dietético más común merece un lugar en esta lista. Dado que los aceites son grasas por naturaleza, la absorción de la vitamina E que contienen es bastante alta. Almendras Aunque pocas semillas son particularmente ricas en vitamina E, muchos frutos secos son fuentes excepcionalmente ricas de este potente antioxidante. Las almendras, por ejemplo, contienen casi 7 miligramos por onza, que es cerca del 50% de la cantidad diaria recomendada. También son una gran fuente de magnesio, calcio, ácidos grasos, omega-3 y biotina. Otros frutos secos ricos en vitamina E son las avellanas, los piñones y las nueces de Brasil. Brócoli Es poco probable que encuentre a alguien que no crea que el brócoli es una potencia cuando se trata de un superalimento nutritivo. Esta verdura crucífera está repleta de hierro, calcio, vitamina C y fibras prebióticas que alimentan a las bacterias beneficiosas en el intestino. Una taza de brócoli cocido también proporciona 2.3 miligramos de vitamina E, que es el 15% del valor diario recomendado. Pimiento rojo Un pimiento rojo dulce mediano proporciona casi 2 miligramos de vitamina E. Además, aunque las naranjas se llevan la mayor parte del protagonismo cuando se trata de la vitamina C, los pimientos rojos son en realidad una fuente mucho más concentrada de esta vitamina, que apoya al sistema inmunológico. De hecho, una taza de pimiento rojo proporciona 190 miligramos de vitamina C, mientras que una taza de rodajas de naranja tiene 96 miligramos. Espinaca La espinaca es probablemente mejor conocida por su alto contenido de hierro, pero como una de las verduras más saludables, también es una gran fuente de otros nutrientes esenciales como proteínas, calcio, vitamina A, vitamina C y vitamina E. Una taza de espinaca cocida proporciona 25% de sus necesidades diarias de vitamina E. Dado que la espinaca no contiene grasas, rocíela con su aceite favorito o acompáñela con piñones u otras nueces y semillas para ayudar a la absorción de la vitamina E soluble en grasa. Las acelgas, las hojas de remolacha y las hojas de nabo también son fuentes decentes de vitamina E. Si se me ha escapado otro alimento que es una fuente importante de vitamina E, por favor lo escribes en los comentarios. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para que no te pierdas ningún video de este, tu canal. ¡Gracias!